Hola, bienvenidos a un vídeo nuevo, os estaréis preguntando Laia, ¿estás en Adopt Me? Laia, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Esto se parece mucho Pues no, estoy en Club Roblox, es un juego que voy a empezar ahora mismo Bueno, lo he empezado hace un ratito para ver cómo funcionaba y tal Y me ha parecido súper guay, o sea, he entrado y nada más entrar ya tengo esta casa O sea, esta casa no la he amueblado ni la he hecho yo, es mi casa Está decoradísima que parece que la han hecho para mí O sea, ya sabían que yo iba a entrar a este juego y lo han decorado para mi persona Y mira, tengo esta habitación con esta terracita preciosa y esta piscina O sea, uy, así está vacía y así está llena ¿Qué está pasando? Bueno, tengo esta habitación preciosa Un baño aquí monísimo también Que está bastante estupendo Luego subimos las escaleras Y aquí tengo una habitación gamer O sea, esta literalmente soy yo en la vida real Yo ahora mismo estoy así Sí, o sea, tal cual Con el micrófono, el ordenador, los auriculares Me ha parecido increíble Y por aquí tengo otra habitación Que el baño me parece mucho más mono este Mucho más estupenda Mira, puedo cerrar esto, lo puedo abrir O sea, me parece increíble Que bueno, claro Primero he flipado y digo ¿Por qué tengo tantas habitaciones y tantas cosas? Si solo soy yo Pues supongo que es porque el objetivo es crearte tu familia ¿No? Ser cada vez más personas, más bebés, más mascotas Una familia entera aquí en esta casita Nada más entrar también tenía ya este conejito monísimo Que mirad, es que es adorable Lo que más he flipado de todo es que mirad He entrado a esta habitación y tengo un bebé O sea, este es mi bebé Neonato Lo voy a cerrar aquí para que no le entre la luz Pobrecito Tengo un bebé Esta habitación es de mi bebé Bueno, por cierto Mi skin me la he hecho yo Bueno, la he hecho como súper rápido Porque he visto que podía aquí hacerme un poco Mis cositas En plan mi ropita, mi pelo Así que me he puesto esto de momento He puesto una cosa muy sencilla De hecho, no me he puesto ni bolso Voy a colocarme un bolsito Que me parece que puede quedar muy mono No, este no A ver, ¿puedo colocar este? Quizá Sí, este queda mucho mejor ¿Y qué más? Hay aquí Tono de piel Ah, mira, el tono de la piel No me he acordado cambiármela Pues me voy a poner Me voy a poner, por ejemplo Este tono de piel Perfecto Rastro Bueno, puedo Mientras ando Puedo tener unos brillis Brillis estupendos ¿Verdad? Pues mira Voy a brillar todo el rato Me voy a poner brillitos De color rosa ¿Qué os parece? Genial El cuerpo Ya lo tenía bien Animaciones Ya está Así que Genial Esta soy yo Hola, ¿qué tal? La verdad es que me encanta esta skin O sea, me parece Bonísima Y los cascos Son lo mejor Mirad Adorables Los quiero En la vida real Los necesito Voy a investigar un poco más Ah, que puedo tener una niña Este es niño Este es niño Ah, no No ¿Qué he hecho? Lo he hecho desaparecer Vale, vale No, 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 no Aquí está Aquí está No, vale Este es un niño Ay, está llorando Ahora está llorando ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Qué tengo que hacerle? Ahora este vídeo Básicamente va de eso De descubrir Cómo funciona Club Roblox De que vosotros me vayáis comentando Porque ya sabéis que ahora Como estoy empezando Y estoy probando juegos Pues es la primera vez Mía en todos estos juegos Entonces Si me dejáis en los comentarios Cosas Consejos Si os gusta este juego Si no os gusta Para ayudarme a ver Cómo puedo continuar Con el juego Trucos Hacks Ay, el conejito Está bebiendo agua Mirad Qué bueno Un momento ¿Por qué llora? Vamos a empezar por partes Nombre Ay, cómo puedo llamar a mi bebé Es un niño Ay, no sé Nunca lo había pensado Bueno, dejadme vosotros En los comentarios Cómo os gustaría Que se llamase mi bebé Y será el nombre Que le ponga El más votado Porque ahora mismo No se me ocurre Ningún nombre Vestir Vale, puedo vestirlo Ay, qué mono Esto es la mantita Ay, puedo ponerle La mantita que quiera Qué adorable Pues me ha gustado El de los corazoncitos Sí Este Vale Vale La piel ya está bien El cabello ya está bien Ay O le pongo este cabello así Amarillo Sí, amarillo Este pelito de aquí amarillo Me parece monísimo Sombrero A ver, no le voy a poner un sombrero Ay, muy pequeño, ¿no? Le pongo un sombrero De un pato No No me gusta Bueno, una gallina No, ¿qué es esto? Un pájaro Un poco raro No, no Ay, una rana No me lo puedo creer Qué mono No, una coronita No, de momento no le voy a poner sombrero Me gusta mucho más el pelito que tiene amarillo Ay, un chupete sí Un chupete sí Me gusta, me gusta Voy a ponerle un chupete Este mismo Eh, un juguete Le voy a Ay, sí Qué mono ¿Qué puedo ponerle? Oh Este es demasiado grande Eh, nada Un sonajero de estos así Pequeñitos En la frente No tengo nada Espalda Eh, no le voy a poner unas alas A mi bebito Pobrecito Guardar Eh, vale Ahora lo que necesito saber Es Exactamente Qué le pasa y por qué llora Lo voy a poner en la cuna Porque quizá lo que le pasa es que tiene sueño Sentarse ¿Puedo tener tres bebés? Vale, sí Lo que le pasa es que tiene sueño Porque ahora ya no está llorando Está durmiendo tranquilamente Aunque pone como que tiene hambre ¿Verdad? Esto es que tiene hambre Claro, me sale aquí esto Porque tiene hambre Esto es como para cambiarlo Cuando se haga popó, supongo O pipí Eh, aquí es para sentarlo Y tengo que conseguir comida Ah, quizá tengo A ver ¡Sí que tengo comida! Bien Eh, a ver Es un bebé No le voy a dar una hamburguesa Le voy a dar No sé ¿Un batido? Ah, esto es lo ¿Esto es el batido? A ver Le puedo dar Eh, de comer No, pero no lo tengo ¡Ah! Ah, mira, tengo un pollo Ah, vale, mira Esta es mi mochila ¿Tengo todo esto ya? No me lo creo ¡Un pop-it! Tengo tres pop-its No, esto no puede ser mío ya Es mío Todo esto ¡Sí que es mío! Pero ¿cómo es posible? ¡Ah! Equipar Vale, vale Estoy entendiendo esto Estoy entendiendo esto O sea Eh, puedo equiparme La comida Y se la voy a dar al bebé O sea, voy a coger Un A ver Un biberón Equipar Eh, también voy a coger La galletita que ya la tengo Una rosquilla Eh Un 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 plátano Por ejemplo Todo esto es como que Yo creo que se lo puede tomar el bebé, ¿no? También tengo medicina ¡Oh! ¡Qué fuerte! Todo esto es mío Lo que quiero es quitarme La cesta esta de la compra Que tengo Eh, eh O sea, de la fruta Que tengo en las manos No sé cómo quitarmela, la verdad Bueno, alimentar Voy a alimentarlo Con Eh Una galletita Bien Eh ¿Está contento? Ah, no ¡Ah, sí! Vale Ahora Ahora ya no tiene hambre Lo que tiene es Ducha O sea, necesita ducharse ¿Cómo baño yo al bebé? ¿Cómo lo baño? ¿Será en la En la En el baño? O sea, quiero decir Esto es para Los bebés No creo, ¿no? A ver Eh ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo baño? Quizá en la bañera de aquí arriba ¿Puedo bañarlo? No sé No, no puedo No puedo No puedo No sé cómo bañar a mi bebé No lo sé Turururu No lo comprendo Por cierto, voy a abrir aquí un poco Para que entre un poco más de luz Quizá en la mochila Puedo Coger Una Una bañera de bebés Puede haber por aquí una bañera de Bebitos Lo que sí que me parece flipante Esto O sea, yo quiero Ahora mismo voy a coger Un carrito de estos Ah, no Estos no son Vale, no todo es gratis Chicos Me he emocionado antes un poco No todo es gratis Tengo que comprar algunas cosas Esto cuesta Robux Bueno, voy a dejar que Duerma un poco más Mientras descubro Donde está la bañera De mi queridísimo bebé Y voy a ver Qué le pasa a mi conejito Porque me han salido antes Como unas notificaciones aquí Y claro También lo tengo que cuidar De hecho Se pasa el día O sea Desde que lo tengo Que está aquí En la comida y en la bebida No hace nada más que comer y beber Voy a ver Qué cosas puedo hacer con él Vale El nombre El nombre Lo tengo que elegir Decidme en los comentarios Qué nombre le podríais ¿Qué es esto? Ah, puedo jugar con el frisbee Y con la Ay, qué mono Mirad, mirad la casa O sea No puede ser mejor Bueno Sí que puede ser mejor Seguramente A ver Voy a ver Qué tipos de hogares Me puedo comprar Hoy puedo tener Esta ahora mismo es mi casa Pero puedo tener Una casita pequeña Una mediana Una familiar Cabina de troncos Una pizzería Wow Todo esto lo puedo construir Y esto es gratis Lo del principio No me puedo creer Que puedo ponerme Una pizzería Una pizzería Un salón de belleza Vale La finca familiar Y todo esto ya Es pagando Pero Pero wow Todo lo que puedo tener Gratis Es increíble Quiero salir Y ver cómo es La calle Aquí En este juego Vale Parece ser que hay cositas Cositas Ah, mira Ahí pone centro Vale Esto será para ir al centro Esto serán otras casitas Ay Me ha seguido Me ha seguido el conejito Vale Ahí hay otras casas Vale Perfecto Entonces voy a ir por aquí Que supongo que será para ir al centro A ver qué tenemos Qué tenemos por aquí Hospital Vale Hay un hospital Hay un sitio para adoptar mascotas Hay un sitio Una escuela Para los bebés Supongo Cuidado del bebé Parece que hay ahí como Una No sé qué es Exactamente Ah Una tienda de coches Ala Aquí hay Está el parque Un momento No entiendo No entiendo lo de Lo de centro Donde O sea Si esto ya aparece el centro Donde me lleva Si voy al centro Porque es que Un momento Un momento Un momento Un momento Voy a ver primero Qué es lo que hay por aquí Y luego ya vamos a lo que se supone Que es el centro Vale Esto es un parque Monísimo Para los bebés Aquí está todo el mundo Ahora mismo Adoptar un bebé Casas nuevas Tienda Ay La gente está con sus mascotitas Y sus bebés Me parece increíble Vale Esto no sé muy bien Lo que es Eh Wow O sea Me encanta este mundo Es precioso Salón de belleza Vale Todo lo que me salía Ahí como que puedo tener gratis Creo que está por aquí Y qué más Qué más Qué más Bueno Voy a ir a lo del centro Vámonos Al centro A ver dónde me lleva Ah Puedo ir Ah Vale Vale Puedo ir Al centro Al supermercado A la calle del banco Cima de una colina Eh Vale Playa Vista a la bahía O a airport Bueno pues voy a ir al centro A ver dónde me lleva Centro Eh Mi conejo está volando Sí Ah Vale Eh Nada Estoy en el mismo sitio de antes O sea El centro literalmente es esto Vale Tenía razón Pero si le digo supermercado A ver dónde me lleva Dónde estoy En el supermercado Ala Que tengo un supermercado Espera Estoy flipando Hay un supermercado enorme Está un poco vacío ¿No? También te digo No hay nadie Y no hay comida Bueno Sí que hay Un poco Hay pollo Y esas cosas Eh Hola No estáis flip Oh Qué mono Todo No estáis flipando Porque yo sí Yo sí que estoy flipando Voy a ver Dónde más puedo ir A ver Aparte del supermercado Eh Calle del banco Esto ya estaba aquí antes ¿No? Vale Debe ser como Una zona Una de Claro Esto irá como por zonas Y desde Desde aquí Puedes ir fácilmente Y rápidamente Te teletransportas Eh Ahora quiero ir a Cima De una colina Oh Vale No hay mucho Pero bueno Está bien Saberlo Playa Vamos a ver Si nos lleva A la playa Ah Que puedo pescar Bueno Ya pescaré Otro día Ahora ya sé Que puedo pescar Eh Si voy a la playa Me parece Increíble Hay un montonazo De cosas Ah vale Ahí está Lo de la cima De la colina Aquí está La playa Eh Vista A la bahía O sea Wow Estoy flipando muchísimo Ah Es de día Se ha hecho de día Eh Porque no puedo entrar al salón Ah A ver Uh Ah no Claro Estos salones De belleza Son de gente Son de personas Que tienen Vale Pues esta persona Tiene aquí su casita Con su salón de belleza Aquí otra persona Tiene también su salón de belleza Con sus casitas al lado Vale Ahora lo entiendo Bueno Pues me construiré Dentro de nada Mi salón de belleza Mi pizzería Todo eso Me lo iré construyendo Limusina Bip Hola Bip Ah para entrar Tengo que pagar Vale Vale No parecía tan O sea no es tan sencillo Entrar a los sitios Como parecía Boutique Ah bueno La boutique Si que puedo entrar Menos mal Yo quería entrar En algún sitio A ver que había Eh Porque hay unos bebés Solitos por aquí Ay Que monos El mío aún no puede estar En el suelo Y no sé por qué Me ha aparecido Mi bebé En mis manos Aquí ¿Quieres entrar En el desfile De moda? Bueno Ahora mismo no Ahora mismo no Yo ahora mismo estoy Investigando Un momento Eh Una jirafa Hola ¿Yo por qué soy tan pequeña Al lado de esta persona? ¿Será porque me he puesto Adolescente? Ah Se ha caído Eh Vale Un segundo Me estoy ya Desviando Porque estoy alucinando Demasiado con este juego No puede ser No puede ser ¿Qué es esto? Voy a entrar a la heladería ¿Vale? Un segundito Hola Un helado Yo quiero Para mí Y ¿Qué más? ¿Qué le puedo poner al helado? A ver Me lo llevo Me lo llevo Qué sitio más raro ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Esta persona cuántas cosas Tiene en su mano? Mira Un bebé Diez mil peluches ¿Otro bebé aquí? Pensaba que era una heladería Pero es una cosa un poco rara Puede que la investigación del juego Termine por aquí Ahora mismo Ahora mismito Me voy a poner a leer Vuestros comentarios Para que Para ver un poco Qué son las cosas Que se pueden hacer Cómo avanzar Qué es lo mejor Si me pongo un salón de belleza O una pizzería Y claro Con eso puedo ganar dinero O sea La gente viene A mi pizzería Y a mi salón de belleza O cómo va Por cierto Creo que Si lo doy aquí Puedo irme a mi casa No Sí, vale Menos mal Porque si no No sé ahora mismo Dónde está mi casa Tengo que deciros Es que mirad Cada vez que entro a mi casa Flipo Flipo muchísimo Bueno Pobrecito bebé Aún no sé cómo bañarlo Lo voy a alimentar Le voy a dar un poco El biberón Le voy a dar un poco ¿Aún tiene hambre? Sí Le voy a dar una galletita Mi conejito se ha puesto ahí a dormir Ah no Se ha despertado Buenos días Espero que os haya gustado mucho Este vídeo La verdad es que me ha gustado el juego muchísimo O sea me apetece como Seguir avanzando Y hacer más cosas Y sí Sí Me gusta Me gusta Así que voy a continuar Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós